La conferencia de la imprensa y el que viene en la semana éster de la tesis de la bandera y de Afonso de Jesús Núñez reconhece que la tesis de la bandera HSTT y que la tesis de la bandera RDT ha estado en el momento en que no tienen la educación y que no se consideran y una ley privada. En Afonso de Jesús Núñez se reconoce que la tesis de la estructura de la HSTT se exige al Ministerio Público a su proceso y retorna la justicia y que no se nos vaya en la bandera. De Ifon Sohak Tuiru, y a Juan Antonio de Jesus Núñez, de Sirín Bandera, tan bajo bandera de Sirane, hoy en la Osea Partido de Rai, porque sea privado no tiene licencia. No hay autorización, no hay autorización. No hay autorización, no hay autorización, no hay autorización. 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 No hay autorización.